¿Qué es la seducción de lo simple, de lo absolutamente lógico? Tiene una cosa, la inevitable seducción de lo simple, de lo absolutamente lógico, que yo no necesito ecuaciones complicadas ni nada, es cosa lógica, que es la genialidad de encontrar algo simple. Y a mí me cambió la vida porque comprendí exactamente lo que es la sincronía después de este equipo. Nosotros en medicina, cuando hablamos de sincronía, hablábamos siempre de un dato tangencial, un dato indirecto a través de la ecografía. Yo me acuerdo cuando Daniel hablaba de esto hace unos años atrás, 10 años atrás, que decía que él prescindía de los ecografistas. Nosotros no entendíamos mucho bien a qué se refería. Y efectivamente, nosotros somos electrofisiólogos, es decir, nosotros somos electricistas del corazón. Y como electricistas del corazón, nosotros le tenemos que dar al paciente la mejor activación eléctrica que es la que le dio Dios cuando nació. Nuestra misión es darle eso. Si el paciente evoluciona fantástico, si evoluciona no tan bien o si evoluciona mal, no es un problema nuestro. Hay otros equipos que tienen que dedicarse a eso. Lo nuestro es estrictamente la parte eléctrica. Entonces, cuando nosotros hacemos resincronización, los electrofisiólogos, queremos abarcar varias especialidades, que es la insuficiencia cardíaca, la ecografía, la resonancia magnética, y nos basamos en todas esas cosas absolutamente indirectas. Y con el sincronomagio, lo que hemos descubierto es que es algo simple. Nosotros somos electricistas y lo nuestro es poner la electricidad en orden. Y con esto es absolutamente suficiente para hacerlo. Yo siempre apelo a analogías, que según un buen docente es aquel que no necesita de usar analogías, pero yo siempre apelo a analogías. Digo, esto es como si fuera un team que prepara un auto de Fórmula 1 para correr. La finalidad mía es que me diga, mira, vos tenés que poner el auto a punto, eléctricamente, perfecto, para que esto sea perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si el auto gana la carrera o no gana la carrera, será por otras causas. Los compuestos, la potencia del motor, si el motor está bien diseñado o no, la aerodinamia. Pero nuestra función no somos diseñadores íntegramente. Nuestra función es darle al paciente la electricidad lo más perfecta posible, es decir, lo más parecido a lo que nació normalmente. Y eso es nuestra función. Con el sincronomás lo hacemos tranquilamente. Después que se encarguen los que hacen insuficiencia cardíaca, si mejora o no mejora. Porque, fíjate que hay una cosa interesante. Se llama el aparato resincronizador. Y sin embargo, todas las guías del planeta Tierra, del universo, cuando hablan de las guías a quién usar un resincronizador, nadie habla de sincronía ni disincronía. Hablan de insuficiencia cardíaca. Y aluden que si tiene insuficiencia cardíaca o un QRS ancho, probablemente sea puede estar sincronizado. Ahora, yo con el sincronomás sé qué paciente está desincronizado y cuál no está. De modo que tiene una importancia fundamental porque hasta podría, tal vez, cambiar las guías. Por eso me cambio la vida. Es toda una óptica diferente. Esto es la tridimensión. Esto es como, qué sé yo, es como el cubismo, el arte. Es cambiar totalmente la óptica de lo que es la disincronía cardíaca. Y básicamente me gusta porque es más simple. Básicamente, ahora entiendo lo que es una disincronía. Antes era mucho más complejo. Bueno, nos llena de orgullo que vos estés diciendo estas cosas, Claudio, que la verdad que sos alguien muy, alguien, un referente en el área de la electropisiología. Bueno, muchas gracias. Es que los dos ventrículos se tienen que contraer sincrónicamente. Y hay un sistema eléctrico que alimenta ambos corazones que hace que los dos ventrículos se contraigan simétricamente. Si se contraen simétricamente uno para un circuito y otro para otro, son como dos pistones que funcionan simétricamente. Cuando yo tengo un problema eléctrico, un trastorno, un bloqueo, una disminución en la velocidad de conducción, hace que un ventrículo se contraiga antes y el otro después. Es decir, no se contraen simétricamente, sino primero uno y después el otro, primero uno y después el otro. Uno con retardo al otro. Eso genera un cambio hemodinámico, ¿no? Porque hay válvulas que se abren y se cierran. Hay cuatro válvulas, válvulas pulmonares, aórticas y válvulas mitra y tricupe. Son válvulas que de acuerdo. Entonces, todo eso genera una disincronía hemodinámica y eléctrica a base de un problema eléctrico. Es como un auto fuera de punto, igual. El paciente que está disincrónico no puede caminar mucho, como un auto fuera de punto no puede andar muy rápido. Esto es igual. Entonces, la idea del síncromal es lo que te permite ver cuál es el paciente en que está disincrónico. Es decir, qué problema eléctrico hace de que un ventrículo se active diferente con el otro. Y el problema es simple, es un problema eléctrico. Porque el corazón se contrae porque está activado por cables que son los que le dan la disincronía. Y el problema actual es que cuando yo hablo de disincronía, hablo de hemodinámica o de el ecocardiograma que me permite ver si uno se me contrae algo. Pero, ¿por qué yo tendría que fijarme en el ecocardiograma? Si es muy simple, yo con el síncromal me fijo eléctricamente, eléctricamente es que un ventrículo se activa antes que el otro. Me voy al origen. Es decir, ¿por qué un ventrículo se activa antes que el otro? Porque eléctricamente la electricidad le llega antes a uno que a otro. Por eso, ¿no? Es decir, ¿por qué dos habitaciones no se prende la luz simultáneamente? Porque a uno le llega la electricidad primero y a otro otro. Si yo quiero que la luz se prenda en las dos habitaciones simultáneamente, tiene que llegar la luz simultáneamente a los dos. Y eso es lo que muestra el síncromal. Mirá, hay una habitación que le está llegando más tarde la luz. Por eso se activa. ¿Te acuerdas? Y no necesito ningún estudio fotométrico ni nada. Tengo que hacer que la habitación del lado se ilumine al mismo tiempo que esta. Y eso se ve con el síncromal. Muy simple. Pequeños cambios se ven claramente. Y no necesito de otra cosa. Gracias.